Pues vamos a anunciar el sentido del voto al presupuesto que se va a defender el próximo martes. Un presupuesto muy necesario, ya que no hemos tenido presupuesto por situaciones de la pandemia el año pasado. Y sí que es muy importante, nosotros que hemos estado en funciones de gobierno, pues sacar adelante las cuentas. Sacar adelante unas cuentas, además, donde las negociaciones que hemos tenido con el presidente, pues se ha tenido en cuenta la mayoría de nuestras propuestas, se vuelve a recuperar todas las cuestiones de concurrencia competitiva de subvenciones, tanto a publicaciones culturales como a actividades culturales, como a actividades deportivas, como a actividades de asociaciones de asistencia social. Se mete una partida importante de 10.000 euros para el Parque Micológico del Bierzo, que es algo que para nosotros es principal. Y se hacen las asistencias, como siempre, a todos los consorcios, que es muy importante, así como a la propia Universidad de León y la propia UNED. Es un presupuesto, además, donde siempre hemos destacado que la inversión de 116.000 euros debería destinarse a una futura sede del Consejo Comarcal del Bierzo y se va a dejar ahorrando con esta nueva posibilidad que da el nuevo convenio marco, que también ha salido por fin adelante el año pasado. Y, por lo tanto, estamos muy satisfechos con estas cuentas y con el servicio que se va a dar. Y, además, creemos que hay que hacer un ejercicio en este COVID-19, con esta pandemia histórica que por fin parece que vamos a superar. Hay que hacer un ejercicio de arrimar el hombro y hay que hacer un ejercicio de unidad. Y, por esta razón, y todo lo expuesto anteriormente, Coalición por el Bierzo va a votar a favor de estos presupuestos en el Consejo Comarcal del Bierzo. Además, con la importancia que le damos a que se transmiten cuanto antes, es decir, que salgan adelante las cuentas, que se cuente con esa estabilidad y que se puedan empezar a ejecutar cuanto antes, porque va a ser bueno para todas estas asociaciones, para todos estos colectivos, para la Asociación de Inversiones de Agricultores, para el trabajo que se hace desde el Banco de Tierras, para las juntas vecinales y para esa ya por fin subvención que supera el millón de euros de inversiones en medio ambiente, que ya vamos llegando a la cota que esperamos, que vuelva a ser otra vez el millón y medio de euros que llegó a tener el Consejo Comarcal. Y, por nuestra parte, si tenéis alguna duda, tanto Gabriel como yo os podemos atender. Si no, pues yo creo que es, de manera resumida, lo mejor que puedo resumir el voto favorable de Coalición por el Bierzo de estos presupuestos.